Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Nafta Ultra 2000 de YPF, combustible oficial del TC2000 en todo el país. Estamos nuevamente en Paraná y ahora les vamos a mostrar ya metiéndonos en el mundo del TC2000 lo que fueron las pruebas de clasificación con Eduardo Ruiz. Vamos Eduardo. Penúltima carrera del TC2000 a punto de ponerse en marcha en Paraná, provincia de Entre Ríos y no solamente el hecho de ser la antepenúltima del año, sino la gran posibilidad que tiene Juan María Traverso de consagrarse una vez más como campeón argentino de la categoría. Traverso ratificó el dominio del equipo Peugeot evidenciado el día viernes y una vez más, como muchas veces en la temporada, Juan María se quedó con el 1. La pregunta para el flaco si esto es medio campeonato. No, es muy bueno, es muy bueno. Realmente poner el auto de Ángel adelante también es importante obviamente para mañana. Segundo lugar fue para Miguel Ángel Guerra, ratificando el gran rendimiento de su auto en una de las primeras carreras que tiene con este motor 1800. Sí, sí, está igual que ayer, aparte el auto no tuvo cambios de ningún tipo, se controló todo y estaba todo bien. El tercero, Guillermo Maldonado, encontrando de a poco, recuperando el rendimiento del Volkswagen Pointer. Maldonado dispuesto a dar en esta casi seguramente una de sus últimas carreras con el número uno en el TC2000. Bueno, vender caro el campeonato ganado el año pasado. Es una posibilidad, sin duda el flaco tiene muchísimas posibilidades porque tanto Tito como Daniel no pudieron avanzar en la clasificación, así que tienen todas las posibilidades ellos de llevarse el uno mañana. Cuarto lugar, consistente rendimiento de Néstor Gabriel Furlan, ratificando y poniendo de evidencia que el Forescore XR3, la nueva Coupé, el nuevo vehículo, está rindiendo de acuerdo a lo que ellos quieren. En promisorio, promisorio el panorama para Néstor Gabriel Furlan desde su cuarto lugar de partida. Conforme, fue buena la carta del día de ayer de poner los dos juegos de gomas, hoy la pista fue más lenta y bueno, eso seguramente nos dio algún puestito más adelante. Quinto, Miguel Ángel Echegaray. Se puso todo Toto y sin embargo, sin embargo no se pudo mejorar más allá del quinto lugar. La vuelta rápida de ahora fue 8.7, la de hacían 8.65, o sea que prácticamente lo mismo, pero hoy con el tapón incluido de estos dos autos que, una lástima porque creo que una décima pudo haber bajado. El sexto, Tito Besone, con mala suerte Tito, ayer en la clasificación del sábado, tiene el problema, bueno ahí se está, ustedes ven cómo se queda en la entrada al sector de boxes, Tito Besone que nos cuenta los problemas que tenía justamente en la vuelta que era la más rápida de la clasificación para él. Sí, se quedó sin reacción justo cuando puse la goma nueva, hubiera sido, creo, una linda vuelta. Guillermo Ortelli larga en un ratito nada más desde el lugar número 7. No pudo mejorar Guillermo, no obstante tener un muy buen auto. Vamos a volver al motor que teníamos el viernes, y bueno, los motores van muy similares, pero me gusta más el otro, y bueno, a ver si podemos corregir algo en el chasis como para poder ir un poquito más rápido. El octavo, estará alargando Omar Martínez, luego de un nefasto viernes clasificatorio, por suerte el Gurí Martínez pudo acomodarse entre los 10 primeros para la antepenúltima del 95. Pudimos por lo menos dar una vuelta, que ayer no lo habíamos podido hacer, y bueno, el auto aparentemente ha quedado bien. El noveno lugar para uno de los candidatos al título, Daniel Singolani. Noveno, Daniel, la pregunta para Singolani es si largar tan atrás es como resignar ahora sí definitivamente las posibilidades del campeonato argentino. Las posibilidades son menores, ¿no es cierto? De todos modos, no vamos a bajar los brazos. Esperemos poder mañana hacer una buena carrera y ver si podemos avanzar en un comienzo para ver qué tipo de carrera se puede llegar a hacer después. Décimo, Henry Martín, andaba bien el San Juanino, venía muy bien, venía en la vuelta rápida cuando tuvo un problema. ¿Qué pasó, Henry? Y cuando íbamos a poner el segundo set de neumáticos, hubo un problemita con el circuito de aceite y bueno, eso nos impidió salir nuevamente. Pilotos con inconvenientes, Walter Hernández, no obstante haber mejorado el tiempo del viernes donde había tenido muchos problemas, pareciera haber repetido ese inconveniente, Walter. Lamentablemente cuando hagamos clasificar, empezó a fallar otra vez. Problemas también para Pablo Peón, que no pudo estar mejor. Con respecto a Tito, él en un sector trabado me está sacando tres décimas y no sé qué me está pasando, no las puedo recuperar y mi auto no puedo bajar el nueve. Por ejemplo, René Zanata, que tuvo inconvenientes. Cuando yo lo hago, no las salimos a tratar de mejorar, que yo creo que sí, porque la gente había hecho al mismo tiempo. Hubo una peria de aceite, el motor se vino para abajo, entonces se cayó la presión de aceite y lo paramos. Con la explicación a lo que estamos viendo de Gustavo Terwanesian. Se rompió el motor, evidentemente no quedó nada por la forma que se ha roto, pero por suerte me dejó dar unas vueltas como para mejorar muchísimo el tiempo de ayer. Con Néstor Gabriel Furlan, así en tres ruedas, colgado, buscando lo que en definitiva fue el cuarto registro. O Guillermo Orteli, también en una vuelta rápida, se pasa de largo y va por el pasto. Antepenúltima prueba del Campeonato 95, Traverso, a punto de ser campeón. Guerra, su fiel escudero. Maldonado, vendiendo caro el uno. Besone y Singolani, con las últimas posibilidades matemáticas de pelear el título argentino del TC2000. Aquí sí, estamos en el Autódroma de Paraná, les decíamos, a bordo del auto del Yoyo Maldonado, el campeón argentino, casi podríamos decir campeón argentino saliente de la categoría, que luce el número uno. Y ahí está la cámara de Telefe. Vamos a ir a una pausa, pero antes Pablo Esquilacci desde Buenos Aires, para mostrarnos un detalle importante a tener en cuenta durante esta carrera también. Sí, Fernando, vamos a ver una placa que muestra todos los récords de Juan María Traverso en la temporada 1995. Carreras disputadas sin contar la de hoy, 178. Victorias, 51. Pole Position, incluyendo la de ayer, 61. Récord de vuelta, 41. Y campeonatos, 86, 88, 90, 91, 92 y 93. Vamos a una pausa y ya continuamos con todo lo mejor del automovilismo argentino con el TC2000. Nueva línea de naftas YPF2000, con aditivos polifuncionales de última generación. El poder llegó a su auto. Nuevas naftas YPF2000. Tecnología y potencia en su punto más alto. ¡Hombre! ¡Los vinos! ¡Veamos! ¡Ve a hablar no, bro! ¡Este es otra cosa! ¿Qué vino es este? El nuevo recero. Lo están esperando. Nuevo recero. Hecho como Dios manda. Recero el vino, San Juanino. Recero el vino, San Juanino. Comenario de la albahaca del Julio. Con el Colombia. Ogros le EB Мих ¡Suscríbete al canal! ¡La mejor atención! ¿Cuánto le debo? No, señora, por favor. ¿Qué le voy a cobrar? Nada. No, 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 no. Perdón. Son... 25 pesos. La realidad del cambio se comprueba desde adentro. Venga a la nueva YPF. Vamos, ardo el deseo de pintarla. Vamos a llevar a la terracita. ¡Eh! ¿Usted? ¿A dónde va? Justamente voy a pintar la señora, que yo sabe que pinto y... ¡A mí me tiene que pintar! Sí, ya sé. Usted firma un pacto y me tiene que pintar. ¡Quiero que me pinte! Sí, sí, sí. Ya lo tenía todo en la cabeza. Yo sabía que usted iba a pedir que yo le pinte. Así que tengo todo preparado. ¡Cacho! ¿Qué haces, padre? Dale una resquetadita y dale nomadito de antioxido, ¿eh? La familia Benvenuto en vivo con Guillermo Franchella. Este domingo a la una de la tarde. ¡No viven la familia! Por Telefe. Andá pagando. Yo busco el vino. ¡Ah! ¿Qué vino? Son todos iguales. Trae el recero que está hecho como Dios manda. ¿Cómo Dios manda? ¡Ay, cómo Dios manda! ¡Te dije que no! ¡Te dije que no! ¡Te dije que no! ¡Helados no! Recero el vino, San Juanino. Nuevo recero. Hecho como Dios manda. Amigos de Telefe de toda la República Argentina, volvemos al Autódromo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Sigue el sol, sigue muy fuerte el viento. Cuando lo vemos a Juan María Traverso alistándose para salir a la pista, tal vez para conquistar un nuevo campeonato argentino de la categoría. Como referencia valga decir que el flaco Traverso, con sumar seis puntos más, ¿sí? Que sus rivales, que Singolani, Besone, concretamente los únicos que pueden pelearle el título, bueno, se lleva la séptima corona del 95. ¿Estás con él, Luis? No, estabas. Estabas, porque le están colocando los tubitos, le están colocando el líquido. Ustedes veían el caño que tiene en la parte superior del casco, eso es aire que va refrigerando, aunque parezca mentira, toda la cabeza. Puede ser una carga... No hace tanto calor, Fernando, como ayer y anteayer. Puede ser cansadora, pero no sé si tan extenuante, como se preveía, de acuerdo a la alta temperatura del viernes y el sábado, hasta el momento que llovió. Sí, afortunadamente bajó bastante. Y con el viento refrescó. ¿Cómo se sufre adentro del auto, no, Jorge? Porque nosotros tenemos aquí a un tricampeón de Turismo Competición 2000. Sí, en los autos, realmente, un día como el de ayer, hay no menos de 65, a veces 70 grados de temperatura. ¡Tremendo! Se va con todos los vidrios cerrados, muy abrigado, como te das cuenta, el piloto por las medidas de seguridad, va realmente muy abrigado, con guantes, casco, capucha. O sea que realmente la deshidratación es muy grande y se sufre mucho el calor a lo largo de la competencia. Es un gran alivio cuando, como hoy, afloja un poco y permite ir un poco más refrigerado. Luis, ¿vos creés que te va a escuchar Juan María Traverso ahí? No, 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 no. Ya en estos momentos está saliendo rumbo a la grilla de partida. Charlamos allá sin problema. Muy bien, enseguida lo hacemos. Y escuchábamos atentamente a Jorge Omar del Río que nos decía acerca de, bueno, de lo que se vive adentro del auto. Bueno, y a esto hay que agregarle lo de siempre. La presión, las circunstancias, las posibilidades de ganar un campeonato. Lo que uno se presiona también, porque hay presión externa y autopresión. Bueno, son tantas las alternativas que se viven justamente en un momento como este que, bueno, podríamos llegar a estar hablando a mediodía. Ayer conversábamos con Cachi Scarazzini, conversábamos con El Flaco, conversábamos con Ángel Guerra, y ninguno de ellos en ningún momento manifestó presión, ¿sí? Solamente tomarlo como una carrera más, que en definitiva se tiene que tomar, creo, como una carrera más. Entonces, tienen experiencia, todos, todos los del equipo, en este tema de definir campeonatos. Pero claro, creo que quizá la posición vaya por dentro. Aunque uno haya ganado mil campeonatos, siempre el hecho de pelear y poder definirlos, Jorge, me da la impresión como que es algo muy especial, ¿sí? Sí, pero realmente en este caso de esta carrera, para el caso de Juan María, no tendrá la particularidad de otras definiciones, donde cuando es en la última competencia que tenés que concretar el resultado y no queda chance después, la presión es mucho mayor. En este caso tiene la tranquilidad de que faltan dos carreras más. Tendría que, indudablemente, usar su auto lo mejor que pueda todo el tiempo y posiblemente con eso ya alcance. Por eso es una carrera más, como te decía el equipo. Claro, yo evalúo incluso que debe haber algo de... Alguna procesión va por dentro. El Traverso sería el primer campeonato dentro del TC2000 que lo gana solo, ¿sí? Que lo gana sin estar en el equipo Renault. Bueno, concretamente los seis que ganó, los ganó integrando un equipo como el Renault, con un preparador como el Esteberta. Y cuando acepta el desafío de irse a otra marca, cuando acepta el desafío de formar su propio equipo, se come un año muy malo. Fernando, vos lo comentabas, se come un 94 de terror, donde recién en las últimas tres carreras el hombre pudo más o menos acomodar la cosa... Es uno de esos años, Eduardo, donde hay que apretar los dientes, hay que tratar de hacerse de acero, que, bueno, que no haga mella nada de lo que está pasando, porque venía todo al revés. Y, bueno, trabajar para un año como este, 95, con ese sufrimiento del 94, pero además haberlo aprovechado, como el equipo lo hizo, para desarrollar un auto que empezó bastante más complicado de lo que se pensaba, ¿no? La única ausencia grande que nota el equipo y que realmente la siente de verdad es la de Alberto Canapino. Alberto Canapino llegó a Paraná. Hace 15, 20 días se estaba sintiendo mal. Estaba esperando el resultado de unos estudios. Carlos, concretamente, tiene hepatitis. El sábado lo llevaron a Arrecifes, tiene que hacer reposo. Es lo que se lamenta a todo el equipo, que de golpe no poder compartir un momento como el que quizás vivan hoy, dentro de aproximadamente una hora, festejando un título. Bueno, no poder abracerlo a Canapino, que es también el hacedor, un poco el alma mater, de este proyecto llamado Peugeot 405. Pero, bueno, en Arrecifes estará Canapino, mirando la carrera, sufriendo, y, ¿por qué no?, disfrutando de este momento esplendoroso, con un doblete bárbaro de clasificación, quizás que pueda repetirse en la carrera. Estamos llegando con el Yoyo Maldonado a la grilla de partida. Tiene todo el tablero, los relojes, el cuenta vueltas. Y esto que parece un reloj de taxi, esto cuadrado, es para medir la temperatura de los caños de escape, ¿no, Jorge? Así es, la salida del múltiple de escape, eso permite trabajar muy bien en la admisión. O sea, sabiendo la temperatura de la cámara de combustión, los técnicos van eligiendo la carburación más adecuada, en este caso la regulación de la inyección, para optimizar el funcionamiento del motor. Un pequeño detalle que también pueden ver nuestros amigos de Telefe en cada rincón de la República Argentina. Vamos ahora sí con Eduardo Ruiz y la grilla de partida de esta final del TC2000 en Paraná. La antepenúltima carrera del 95, entonces, tiene en la primera línea, ahí lo ven, Traverso Guerra, los dos integrantes del equipo oficial Peugeot. En el tercer lugar está largando Guillermo Maldonado, en el cuarto, cada vez mejor, Néstor Gabriel Furlan, con el 4Score XR3 del equipo oficial. En el quinto puesto, larga Miguel Ángel Echegaray, sexto, uno de los candidatos al título, hablamos de Tito Bessone. En el séptimo puesto, Guillermo Orteli, comparte la línea con el octavo, Omar Martínez. En el noveno lugar está largando Daniel Singolani, décimo, el sanjuanino Henry Martín. Un décimo, Pablo Peón, décimo segundo, el cordobés Luis Opelza. Décimo tercero, es bueno el trabajo de Nelson García. Décimo cuarto, larga René Zanata. En el puesto 15, Jorge Giorgi, en el puesto 16 lo está haciendo Hernán Bradás. Puesto 17, con muchos problemas, ya lo escuchamos, Walter Hernández. Mientras que en el décimo octavo lugar, parte Gustavo Derguanesian. Puesto 19, para Pedro Comito. En el puesto 20, Alejandro Pagani. Puesto 21, Rogelio Mitri. El 22 para Juan Pablo Zampa. Dígésimo tercero, Juan Jan Antuoni. En el vigésimo cuarto, lugar larga Enrique Torriani. Dígésimo quinto, Carlos Croco. En el puesto 26, Oscar Rosales. En el puesto 27, Néstor Benzeni. En el 28, Julio Pardo. Puesto 29, para Raimundo Patat. Puesto 30, para Juan Nocelli. Son todos los habilitados. Quedando como suplente, Rafael Sorrentino. Bueno, decía, todos los habilitados para tomar parte de la antepenúltima del año. Aquí en Paraná, 39 vueltas. Prepárese, porque enseguida se larga la final del turismo, competición 2000. Y quiero aprovechar que regresó. Seguramente fue a saludar a los chicos de la fórmula Renault Elf. Volvió a la cabina, Luciano Crespi. Bueno, para que ahora nos cuente un poco más sobre lo que va a ser su año 1996. El futuro. Lo que pasó en el 95 lo contamos. Tenemos victorias, también algunos insabores. Un subcampeonato muy importante para Luciano Crespi. Pero el futuro se llama Fórmula Ford en Inglaterra. ¿No, Luciano? Sí, mirá. Este año la gente del equipo Swift le gustó mis resultados. Así que, bueno, me convocaron como para hacer un año en la Fórmula Ford Inglaterra. Y, bueno, tengo un total de 24 carreras. Haría 16 por el campeonato inglés, 7 por el europeo y una por el mundial. Así que, bueno, con muchas expectativas porque el equipo es uno de los mejores. Tuvo muy buenos resultados este año y el año pasado ganando el campeonato inglés y el europeo. Así que, bueno, me pondrían como piloto número uno y creo que tengo una gran chance como para seguir progresando. Lucianito, más allá de lo del 96, que me parece importantísimo, es más, tenés que seguir allá. Nos comentabas que existía una gran posibilidad, si tu viejo termina, lógico. Tu viejo estudió Crespi. Si tu viejo termina el Escort de poder confirmar tu presencia en las últimas carreras del año acá en el TC2000, ¿puede ser? Sí, puede ser. Eso lo estaba viendo mi viejo. ¿Te gustaría? A mí me gustaría, sí, porque serían nuevas experiencias, ¿no? Siempre hay que aprender un poco más. Así que, si se termina el auto, estaría haciendo eso como para ver qué es lo que sucede. Pero habría que terminar el auto nuevo, lo están armando como muleto. Si no, estaría con el auto viejo. ¿Para qué te sirve la Fórmula Fórmula 1800 en Inglaterra? ¿En qué se trabaja primordialmente? ¿Qué se aprende en esa categoría, Luciano? Bueno, se aprende muchísimo. Es como decir, voy a correr en Fórmula Renault en Argentina. Es un trabajo que se hace de escuela como para... Yo creo que, como lo explicaba yo, un árbol con una buena raíz no se cae fácil. Así que eso es lo que yo quiero hacer. Aparte, quiero hacer un buen nombre en Europa, que es cosa muy importante. Y bueno, y eso es también abrir otro camino en Inglaterra. Yo ya los contactos en Alemania los tengo. Y bueno, me gustaría hacer otro camino también en Inglaterra como para tener otras salidas en el futuro. Una pequeña anécdota. Un día iba subiendo por la tribuna en Alemania, en Hockenheim. Este año, en julio, iba hacia la cabina de transmisión y vio una calcomanía pegada en la pared de atrás de la tribuna hacia Luciano Crespi, va al carce. En Hockenheim había 150.000 alemanes y la calcomanía que estaba pegada en un vidrio, que es el final, es decir, un vidrio opaco en la parte más alta de la tribuna en Hockenheim, cerca de la cabina de transmisión que teníamos nosotros. Y íbamos a transmitir el gran premio de Alemania hacia Luciano Crespi, va al carce. Estaba todavía. Sí, sí, estaba todavía. Bueno, que tengas mucha suerte en 1996. Te felicitamos sinceramente por la campaña del 95. Y con Telefe, como hacemos con todos los pilotos argentinos que están afuera, vamos a tratar de difundir lo más que podamos lo que ustedes están haciendo. Porque más allá de esas viejas frases de representar al país, de ser embajadores, lo que ustedes están haciendo es un camino que hace mucho tiempo no se hacía, o los jóvenes del automovilismo argentino no lograban transitar en el automovilismo internacional. Bueno, mirá, te lo quiero agradecer a vos por el esfuerzo que están haciendo. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible como para seguir avanzando en esto que es tan difícil. Muy bien, Luciano Crespi, que está aquí en la cabina de Telefe también, después de una exitosa campaña en Europa en este año. Sí, vamos a la grilla, Luis. Muy bien, está acomodando los espejitos, el de la derecha en este caso. Juan María, te hiciste media carrera en la grilla de partida, siendo para un lado o para el otro. ¿Alguna desinteligencia hubo en la publicación de la grilla y demás? Bueno, la cuestión es que es la tercera vez que ya mueven al auto de traverso. Que a la derecha, que a la izquierda. Lo podría poner en el medio. Claro, sería lo ideal. Decí que tenés angelitos de la derecha, no tenés problema. Sí, sí, si frenan en el lugar que corresponde, no. Qué cosa, ¿eh? Vos sabés que la gente está viendo, está mirando, y no sabe, no ve tu sonrisa, che. Dice, a ver si todavía no le tiene confianza al compañero de equipo. No, no, este, lo que ocurrió aparentemente es que, bueno, estaba la grilla, yo la tenía de este lado, por eso llegué y me paré acá, pero no sé qué problema hubo, que... Te corrieron y te volvieron al lugar. Sí, yo estoy cansado de mover el volante, porque parado este auto no lo podés mover el volante, móvelo. A ver. ¡Uh! No tiene hidráulica, che. Juan, es la carrera del campeonato, es una carrerita más, es una carrera que hasta saliendo segundo depende del resultado del resto, te podés quedar tranquilo. Mira, faltan tres carreras y tengo una diferencia importante en el campeonato, y voy con la misma mentalidad que vine hasta ahora, obviamente sin exigir el auto a los límites, porque tenemos una diferencia a favor. Y si hablamos de la carrera en particular, ¿qué me podés decir? ¿Desgaste de neumáticos? ¿Que se van los tiempos arriba después de X cantidad de vueltas? Mira, la carrera probablemente sea interesante atrás, porque Besón y Singolani tienen que venir para adelante, Maldonado está totalmente decidido a ganar, así que van a presionar, y yo tengo un buen auto, tengo un buen auto para después de la séptima, octava vuelta, empezar a tener un buen ritmo. Chau. Tenés el número 14, ¿no? No miré. Todavía sí. Chau. Hasta luego. Juan María Traverso. Muy bien, Luis, una de las grandes figuras del automovilismo argentino, y Jorge Mar del Río, que ha corrido muchos años contra Juan María Traverso, Jorge ganó tres campeonatos del turismo competición 2000, años 80, 81 y 82, si mal no recuerdo, Jorge, ¿no? Así es, sí, los primeros tres años de la categoría. Bueno, hay muchas cosas con las que Jorge Mar del Río, o con él, queremos explicarles, de este turismo competición 2000 de hoy. Antes de ir a la próxima nota en los boxes, hablábamos recién del tema del pedal izquierdo, que ahora se frena, en muchos autos, no en todos, con el pie izquierdo. Eso está empezando a ser una novedad, por el tipo de caja que se está usando, por esas cajas secuenciales, donde ya a veces hasta sobra un pedal, ¿no, Jorge? Sí, fundamentalmente eso, y aparte que con la tracción delantera es muy necesario a veces no quitar la aplicación de la potencia cuando se ingresa a la curva, porque el auto cambia mucho su actitud. Y entonces, si se logra la maniobra apretando el pedal de freno sin soltar del todo el acelerador, se consigue mejor tránsito en el comienzo de la curva. Y entonces, bueno, ya algunos han empezado a adaptar los autos para poder poner el freno a la izquierda, y el embrague, que se usa muy poquito, a veces está en el medio, inclusive. Un gran detalle para seguir la carrera. Sí, boxe es. ¿La largada con Ángel Guerra, Ángel, es una largada especial o es una más? Es una más como tantas carreras y tantas otras, ¿no? Tiene un sentido por la lucha del campeonato del flaco, ¿no? Mirá, es una carrera que se puede dar, pero tampoco estamos ansiosos de que nos juguemos toda esta carrera, tenemos dos carreras más por delante y tenemos buenos autos, ¿no? Ángel Guerra, antes de la largada del TC 2000. Muy bien, Claudio. Estaba muy concentrado. Lo veíamos, Ángelito Guerra también es un gran profesional. Se va a alargar el Turismo Competición 2000, el cartel de un minuto que va a ser mostrado en este momento por uno de los comisarios deportivos. Allí está el número uno, bien grande, a la derecha, a la izquierda, arriba de la pantalla. Se veía. Y estamos con la cámara a bordo del Yoyo Maldonado. Lo saluda el ingeniero Edgardo Fernández. ¿Sí, Luis? A ver si tengo tiempo. Ojo, pibes, que llevas la cámara arriba, ¿eh? Tenés cuidado. Bueno, vamos a tratar de hacer un buen trabajo. El flaco decía que estabas dispuesto a ganar sí o sí, vos, no él. Yo sí, seguro. Chao, Yoyo, que tengas suerte. Chao. Bien, Luis, llegaste a tiempo para darle el último consejo antes que largue, bárbaro. Bueno, ahí va a empezar la vuelta previa. Vemos la cola de los autos de Traverso y Guerra. Desde el auto de Guillermo Maldonado. Estaba viendo, Fernando, desde el 93, que no se corre aquí en Paraná. Justamente fue el 14 de noviembre cuando ganó por primera vez en la categoría Daniel Singolani. ¿Sí? ¿Te acordás en esa temporada que con el Ford Sierra no se le daba y no se le daba? Bueno, fue acá en Paraná. ¿Sí? Y en esa oportunidad también, 39 vueltas, demoraron casi 47 minutos para el total de la carrera. Una carrera relativamente larga, si me ocurre pensar. Una carrera que seguramente va a ser más rápida que en aquella oportunidad, pero seguramente también con otros ingredientes. Los que comentábamos, y a los que comentábamos, se me ocurre agregarle también, por ejemplo, y más allá que lo conversamos en privado con Jorge, que lo que llovió ayer puede haber lavado la pista, lo que refrescó puede haber también cambiado el rendimiento de los autos, pero que hoy, en la prueba de tanques llenos, se bajaron los tiempos de la clasificación. Tito Bessone, con el tiempo de hoy, hubiese largado primero. Singolani, con el tiempo de hoy, de tanques llenos, hubiese largado tercero. O sea que si se da todo como uno analiza los números, puede ser un carrerón. Más allá de lo que decimos, la lluvia lavó la pista y la cambió totalmente, ¿sí? Sí, por supuesto. Al llover fuerte, la pista perdió los residuos de goma y aceite que tenía de ayer, quedó con mucha más adherencia y, por supuesto, aparte, el fresco de la mañana es muy importante en cómo respiran los motores y consigue más velocidad en las dos rectas largas que hay en este circuito. ¿Y cómo puede jugar este viento? Miren ustedes las banderas donde hay oportunidad de verlas, como en la toma anterior. El viento está cruzando la pista. No está a favor ni en contra en ninguna de las dos rectas más importantes. ¿Cómo juega esto? Bueno, es importante porque no frena los autos, o sea que, en definitiva, puede permitir buenos tiempos de vuelta. La otra cosa importante que hablamos recién, que veía con la hora que comenzó la vuelta previa, creo que vieron el gesto la mayoría de los autos cuando se anuncia la vuelta previa, los pilotos cierran la puerta, los asistentes pasan haciendo la seña. Realmente este es el momento en que el piloto empieza a distenderse. Sale toda esa presión previa alargada, los deseos del equipo que muchas veces son presión también, y comienza en este minuto y pico, dos minutos de vuelta previa, a aflojar los nervios y prepararse y concentrarse para la carrera que va a venir. Y recuerdo la explicación muy clara que hiciste cuando comentabas con nosotros en Rosario hace ya algunos meses, la carrera de Rosario con respecto a la alargada, que era mucha menos presión largar con el auto en movimiento, porque ahí uno ya no estaba pensando que si el auto estaba parado, si el embrague iba a acoplar o desacoplar en el momento justo, el acelerador, si la maniobra iba a ser tan perfecta como se necesita. Ya en movimiento le quitás presión también al piloto. Indudablemente. Las posibilidades de error son muchísimo menores, especialmente en las primeras filas, o sea que es una posibilidad de que el piloto largue mucho más tranquilo y no dependa el resultado de la carrera de una falsa alargada. Allí tenemos los autos, el de Walter Hernández, el de Gustavo de Tervanesian, Comito. Allí vienen quienes tienen hoy que largar en la última parte, el auto rojo de Benzeni, detrás Patat. Detrás viene el auto correspondiente a Juan Nocelli. Mientras que vemos ya la última parte del circuito, recordamos que esto se larga en movimiento a partir de la luz verde, si es que la ponen verde. Ahora Fernando, serán 38 vueltas, se viene la alargada, costado derecho de la pantalla, Juan María Traverso sobre el izquierdo, Berra está en rojo el semáforo, se va a alargar, ahí está el verde, se pone en marcha la antepenúltima del año, Traverso, Berra, primero y segundo, inamovible, largó bien García desde el fondo de la grilla, las filas se mantienen. Tito que se pega, se cruza, se cruza, y qué suerte que no lo invocaron. Se cruza peón también, los dos autos del equipo de Besone, yo cuando digo que suerte, suerte que no le pegaron. Un milagro, no es suerte, un milagro. Primero se fue para afuera, no lo invocó nadie. Cruzó la pista y no lo invocó nadie en el medio del pelotón. Un milagro, no es suerte. Sí, realmente, lo que ocurrió fue que Tito estaba tratando de pasar un auto por el lado de afuera, intentó cerrar la línea a la entrada del peralte, el auto lo tocó, y ahí se cruza y salió despedido para afuera, ahí se va a ver clarito. Miren ustedes, ahí va la maniobra, ya se iba Tito para afuera, queda cruzado, y con la otra cámara, y también se cruza... Pagani. Pagani, exactamente, que también se iba afuera, eso es con otra cámara, se lo podemos mostrar desde diferentes sectores, ahí va desde otro, ahí venían los dos punteros, ahí vienen, y ahí está Tito cruzado, miren cómo pasa por el medio. No, Singolani no lo invoca por aquellas cosas de la vida, por milagro, como decís. Un milagro, un milagro, no hay otra cosa. El toque con Tito, el toque de Tito es con Echegaray, cuando cierra Tito, como decís vos, bueno, se tocan con Echegaray, acá pierde la posibilidad, ni matemática, le queda a Bessone ahora, lamentablemente para Tito, digo, del campeonato, se cumple la primera vuelta, traverso, guerra, Furlan, Maldonado, Echegaray, los cinco primeros, estamos arriba del auto de Yoyo, escuchamos el motor del auto de Maldonado. El que va adelante es Gabriel Furlan, adelante de Maldonado, adelante nuestro con la cámara de Telefe, los dos punteros son Juan María Traverso, allá adelante de todo, escoltado por su compañero de equipo, Miguel Ángel Guerra, rumbo al campeonato argentino del 95. Traverso, guerra, Furlan, Maldonado, los cuatro primeros, quinto, Echegaray, sexto Artel y séptimo Martínez, octavo Bradas, noveno Martín, décimo, está ubicado Singolani, un décimo Zanatta, décimo segundo Sopelsa, décimo tercero Teruanes, yán décimo cuarto Hernández, décimo quinto Juan Pablo Zampa, también en ese lío, en ese lío quedaba enroscado Pablito Peón, los dos autos del equipo de Besone. Ellos dos, más Alejandro Pagani, fueron los más complicados en la parte peraltada, en el Curbón, después de la largada, en el comienzo de esta final del turismo, competición 2000, vienen para la segunda vuelta. 3-0 el vino, San Juanino. Gabriel Furlani, aquí estamos nosotros, en el cuarto lugar de la carrera, con Guillermo Yoyo Maldonado, el campeón argentino, saliente del turismo competición 2000, y veíamos las bloqueadas, Jorge, en ese sector. Sí, ese sector clave la frenada, y sería lindísimo, ahora sí, bueno, cuando se ve en el Curbón, cómo aceleran los autos, marca indudablemente, lo bien que van los Peugeot, se nota claramente, como en ese sector, de plena aceleración, pueden hacer una pequeña ventaja, que les da tranquilidad, al llegar a la frenada. Y estaban mirando, cómo se escapaba, Traverso, y Miguel Ángel Guerra, queda como conteniendo, a los que vienen atrás, tanto a Gabriel Furlani, como al Yoyo Maldonado, al auto de Miguel Ángel Echegaray, y después, a los dos autos, del equipo de Tulio Crespi, y Oscar Castellano. Es una carrera, que hasta ahora, no está definida, ni mucho menos, si bien es cierto, lo de Guerra, es un poco el dique, que contiene, o puede llegar a contener, a Furlani, a Maldonado, pero lo que sucede, es que el auto de guerra, anda tan rápido, quizás como el de Traverso, hasta ahora, se están encaminando, rumbo a un doblete, cuando tenemos en cámara, a Daniel Singolani, el otro postulante, al campeonato, peleando la posición, con Henry Martin, concretamente, la número 8, de la carrera, ahí está Singolani, que viene delante, de Henry Martin, hasta ahora, campeón, Juan María Traverso. Es la final del TC 2000, en Paraná, por Telefe, para toda la República Argentina. Tres vueltas cumplidas, van a estar, o están ya, en la cuarta vuelta, veíamos el auto, primero de Gabriel Furlani, ahí se juntaron los autos, del equipo de Luis Belloso, tanto Jorge Giorgi, como Rogelio Mitri, que no clasificaron tan adelante, como nos tenían acostumbrados. Clasificamos la carrera, primero Traverso, segundo Guerra, tercero Furlani, cuarto Maldonado, quinto Chegaray, sexto Ortelli, séptimo Martínez, octavo Singolani, noveno Martín, allí aparece el décimo, amarillo Hernán Bradás, el undécimo, es el auto de Sopelsa, décimo segundo Sanata, décimo tercero Hernández, décimo cuarto Zampa, décimo quinto Mitri, décimo sexto, se ubica Giorgi, décimo séptimo García, décimo octavo Comito, décimo noveno Gianantoni, vigésimo Torriani, vigésimo primero Croco, vigésimo segundo, se ubica el auto correspondiente, a Pedro Comito. ¿Por qué se producen las llamaradas como las que veíamos en el auto de Henry Martin, en la zona esa, al final de esa recta posterior del circuito de Paraná, Jorge? En el momento del frenado, por el avance de encendido que tienen los motores, se produce una especie como de contra explosión y sale la llamarada por el escape, pero no significa ningún mal funcionamiento. Vienen para la quinta vuelta de la carrera, cumplió cuatro, Juan María Traverso, que está ganando la final del TC 2000 con este resultado, Traverso es campeón argentino del 95. Sí señor, y ahí tenemos la lucha, miren Bradás, cómo está aguantando a Walter Hernández, a Juan Pablo Zampa, a Giorgi, a Mitria, Nelson García, a Pedro Comito, ese es Sopelsa, detrás del bazanata, ahí va Bradás, Walter, Juan Pablo Zampa, peleando, peleando por el lugar número 11 de esta competencia, una carrera larga, recién van cuatro vueltas de las 39 y mal donado desde adentro del auto de Yoyo, muy cerca está la cola del auto de Gabriel Fuglán. Que vemos también cómo se mueve y cómo va, pareciera que fuera saltando, no va saltando, en realidad es un movimiento que se ve muy bien por esta cámara, Jorge. Es que la carrocería realmente va rebotando mucho, es uno de los grandes problemas a resolver por los técnicos, cuando rebota mucho tiende a despegar las gomas del piso y ahí se pierde adherencia, pero van tan duros los coches que es un poquito difícil de evitarlo y es lo que en estos circuitos ondulados a veces complica mucho a los equipos. Cómo se nota también el rolido, ¿no?, en una cámara como esta. Así es, muy clarito y un lugar ondulado del piso como este de la frenada que veíamos, ahí mira, tuvo un problema seguramente con el cambio, algo le ha pasado que se quedó de golpe el auto y Yoyo lo pudo esquivar. Lo vivimos desde adentro del auto de Guillermo Yoyo Maldonado con la cámara de Telefe que le está mostrando esta final del TC2000 a todo el país. Chevalier, primero en las rutas del país. Allí se va a Traverso Guerra y la repetición del momento en que Néstor Gabriel Furlan, no sé si se quedó sin transmisión, tuvo algún problema, se queda, abandona, dura muy poco, una vez más, lamentablemente, este nuevo auto, este promisorio auto del equipo oficial Ford, que era fuera de la competencia, allí se queda Furlan Maldonado, ahora es tercero, muy presionado Maldonado por el Toto Chegaray, qué caliente que está Furlan, ay mi madre, qué caliente que está Furlan. Se bajó con muchísima bronca. Pero muy bien realmente, fíjate que a pesar de la bronca que tiene, inmediatamente en cuanto notó la normalidad de su auto, lo sacó del radio de giro y pudo no molestar absolutamente ninguno de los que venían atrás, realmente una mañota de un buen profesional. Sí, un profesional que tiene muchos años también de categorías de fórmula, que sabe hasta dónde dejar ubicado un auto para que no tenga problemas. No hubo ni siquiera un roce, a pesar de que Maldonado le pasó muy cerquita cuando desaceleró por el problema el auto de Gabriel Furlan. Quiero decir que en las últimas dos vueltas los pilotos más rápidos han sido Maldonado desde el tercer lugar y Daniel Singolani que de a poquito ha mejorado. Está a la cola de los autos del equipo de Crespi Castellano, concretamente a la cola del Gurí Martínez. En estos momentos marcha Singolani en el lugar número 7. Con este resultado lo reiteramos, Traverso es, o se está adjudicando el campeonato argentino de la categoría. Ahí lo veíamos, este se llegará ahí atrás de los dos autos el de Omar Martínez y Guillermo Orteli de esos autos multicolores viene el otro auto del Berta Sport, el Renault 19. Allí está de Daniel Singolani el otro candidato al título. Quedó sin posibilidades por ahora Ernesto Tito Besone. La carrera está encerrada dentro del minuto 10 segundos por lo menos en esta vuelta para los punteros. Guarda Fernando porque Maldonado me parece, me parece, puede intentar a partir de ahora atacarlo a Miguel Ángel Guerra. Está muy cerca Maldonado de Guerra. Ahí va Guerra casi en una línea contraverso cuidando absolutamente todo. Muy cerca Yoyo del petiso Guerra. Se acerca también Echegaray y atrás. Apretando también viene Singolani. Estamos otra vez con la cámara a bordo en el auto de Guillermo Yoyo Maldonado el campeón argentino de 1994 que lució el 1 durante todo el 95 en el DC 2000. Las vueltas cumplidas son 7 estamos en la octava vamos con la clasificación. Primero Traverso Segundo Guerra Tercero Maldonado Cuarto Chegaray Quinto Orteli Sexto Martínez Séptimo Singolani Ahí aparece el octavo Henry Martin el otro Pro Oficial Noveno queda Luis Opelza Décimo Sanata Undécimo Hernández Décimo Segundo Sampa Décimo Tercero Mitri Décimo Cuarto Georgi Décimo Quinto Nelson García Veíamos este auto Jorge al auto al Renault 19 de Alberta Sport cómo quedaba con una rueda a veces levantada en el aire ¿Por qué? Porque están muy duros y por los desniveles del circuito también y además porque va doblando hacia uno u otro sector Exactamente la suspensión es muy dura aparte los autos suelen tener limitadores de recorrido de suspensión o sea que en cuanto el auto rola un poco suele despegarse alguna la rueda del piso y es muy característico esto especialmente los autos de extensión delantera Hay un recargo de 10 segundos para Luis Sopelza ¿Sí? El piloto del Renault 19 el número 17 que venía ubicado bien venía noveno bueno 10 segundos se va a caer al puesto 16 en el clasificador general Problemas para Walter Hernández que allí está perdiendo posiciones también fin de semana complicado para Walter y allá van los dos líderes yo creo que es el planteo de carrera ideal para el que tiene que conseguir un objetivo como el de Juan María Traverso teniendo a su compañero de equipo en el segundo lugar Singolani ya superó al Gurí Martínez Sí, indudablemente el trabajo le permite andar con tranquilidad saber que Ángel tiene un auto muy bueno que puede mantener el ritmo y de alguna manera le da la tranquilidad hacer las maniobras de aproximación cubierto la carrera es a 39 giros estamos en la primera parte de esta final del turismo competición 2000 que Telefele está mostrando en vivo a todo el país Ford utiliza y recomienda lubricantes multigrados de YPF la mejor elección en todo el país estamos viviendo el gran premio El Aion de turismo competición 2000 en Paraná doblaron de manera diferente Jorge se advirtió claramente por qué cada uno dobló por donde dobló Claro, Ángel está cuidando la cuerda para evitar que Yoyo pase y el flaco puede usar todo el ancho de la pista y rodar por los radios ideales es el lógico trabajo de los compañeros de equipo Mirá como lo traemos a Ángel venimos todos empujando ahí desde la cámara a bordo Es la gran dificultad del trabajo de Yoyo que tiene un muy buen auto evidentemente está pudiendo mantenerse muy cerca y apretando pero el primer problema que tiene es tratar de superar a Ángel en la pista Te digo más Guerra bloqueó ya dos veces o sea que está presionado no es broma ha sido el más rápido Maldonado con Singolani vienen marcando el ritmo permanentemente los pilotos más rápidos a punto tal que Singolani fíjate que rápido se vino ya encima de la posición de Guillermo Orteli a punto de superarlo más allá que sabemos lo vimos más de una carrera este año Orteli no es fácil es aquellos pilotos complicados para el sobrepaso Se escalonaron los autos del Berta Sport y de Tulio Crespi vienen uno y uno en la pista adelante vienen los dos 405 de Juan María Traverso y Miguel Ángel Guerra y hasta Traverso se puede dar el lujo de ir regulando es decir regulando regulando lo que se puede a ese nivel de competitividad pero haciendo alguna vuelta un poquito más lenta levantando cuidando y ahí hay problemas para Guillermo Orteli se pasó Orteli mirá vos yo dije que no se equivocaba que era áspero se equivocó se complicó y lo pasaron lo pasó sin goles ¿qué pasó en los boxes Luis? ¿qué pasó Gustavo Vanecian? un resorte de válvulas resorte de válvulas no va más el Chevrolet muy bien muchas gracias Luisito creo que a partir de ahora la carrera no sé si va a cambiar no sé si en mucho lo cierto del caso es que Singolani ahora cuando ahí vemos la repetición del momento en que va a seguir de largo seguramente Guillermo Orteli ante la presión del muñeco Singolani sí pasa totalmente bloqueado algo así le pasó ayer en la clasificación a Guillermo bueno decía Singolani no va a encontrar resistencia y es lógico en Echegaray y no es impensado suponer que de acá a cuatro o cinco vueltas Singolani pueda estar presionándolo también a Maldonado se lo mostramos de varias cámaras para que usted lo vea bien claramente cómo fue la maniobra ahí vienen Traverso Guerra Maldonado Echegaray Singolani atrás el Gurí Martínez quienes se ubican en los primeros lugares de la final del gran premio El Ayón en la ciudad de Paraná en el autódromo del club de volantes entrerrianos yo te preguntaba haciendo y dibujando en la punta Juan María Traverso alguna vuelta más lenta que otra después volver a acelerar y con eso ir refrescando un poco todo sí fundamentalmente tiene que cuidar la aceleración en el momento del giro para no castigar la goma innecesariamente que no levante temperatura y de esa manera ir llegando con el auto en las mejores condiciones posibles a medida que avanza la carrera Tito Besones si vale la referencia Besones después del lío del problema del despiste de la primera curva está ubicado ya si vale ya en el puesto número 16 a 23 segundos del puntero Traverso está cerca Guerra que sigue bloqueando aguantando a Maldonado Echegaray lo tiene muy cerca a su compañero de equipo Daniel Singolani vienen para una nueva vuelta la número 12 querías decirnos algo Jorge Mar del Río acerca de Tito Besones no, claro que lo de Tito de hoy nos marca como a veces las circunstancias te juegan en contra fuera de la voluntad del equipo tuvieron la mala suerte de no poder concretar un tiempo de clasificación ayer en el momento que lo podían haber hecho esta mañana comproban que el auto andaba realmente muy bien y creo que eso influyó mucho en que Tito asumiera todos los riesgos posibles en la largada porque sabía que tenía un auto como para ir adelante pero fíjate que no se le complicó muchísimo porque justamente al no poder clasificar bien no lo pudo poner en pista y a pesar de tener un auto potencialmente ganador no lo está pudiendo aprovechar exactamente lo demuestra claramente ¿lo tocamos Eduardo recién a Guerra o me pareció? me dio la impresión me dio la impresión que un pequeño toquecito del auto de Maldonado al de Ángel Guerra o le avisa que ya está y que ya lo molesta o bueno o aceleró un poquito antes y Ángel que dice sí, golpea no, no puede golpear hasta el 2050 Maldonado Guerra puede estar inmutable ahí le importa nada a Miguel Ángel pero vos fíjate cómo y qué rápido se vino para adelante también se van acercándole Singolani y Echegaray a Maldonado y a Guerra ahí están apareciendo justamente los dos Renault Maldonado está muy cerca de Guerra le va a resultar dificilísimo el sorpaso este tema de los toques tiene mucho que ver con cómo es cada uno muchas veces a los pilotos cuando sienten el toque de atrás a algunos les molesta y eso juega en contra porque se ponen nerviosos y pueden llegar a cometer el error no creo que sea el caso de Ángel realmente no lo debe preocupar mayormente el toquecito y va indudablemente a seguir haciendo su trabajo tranquilo mirá que maniobra complicada acaban de hacer parecía como que un poco se quedaba Juan María Traverso Ángel le ponía el auto casi a la par porque el Yoyo venía atrás una maniobra arriesgada y complicada no sé qué pasó bien no sé si Traverso tuvo algún problema levantó o se encontró con un lugar sucio de la pista pero algo ocurrió en esa curva anterior y claro bueno la maniobra clásica decíamos de los compañeros de equipo Juan María sabe que Ángel no le va a tirar a ganar el lugar y por lo tanto puede usar un radio distinto sin preocupación de cubrir la cuerda y Ángel por el contrario tiene que tratar de mantenerse delante de Yoyo tres pilotos con muchísimo oficio haciendo la punta de la carrera lo que permite justamente ir viendo todas estas alternativas que estamos comentando junto con Jorge Omar del Río aquí está la repetición miren aquí está la maniobra fíjense exactamente pero parecía que se quedaba Juan María y que Ángel bueno Ángel fue a cubrir el hueco por el que se podía mandar Guillermo Yoyo Maldonado lo que explicaba Jorge Omar del Río recién ustedes quizás piensen que soy medio aventurero medio apresurado pero a mí me da la impresión que si Maldonado puede superar a Guerra tarea harto difícil se le puede complicar la carrera a Juan María Traverso si Maldonado lo pasa a Guerra me parece que se le puede complicar la carrera a Traverso porque se está comprimiendo todo el pelotón mirá Singolani que ya lo pasó hace un par de vueltas bien decíamos Singolani ya se está integrando a los cuatro de junta el ritmo de la carrera se mantiene está en el minuto diez y medio o sea no es que sea ni más rápida ni más lenta pero Maldonado tiene muy buen auto te escuchamos Luis Cali simplemente como referencia una sola vez tomó contacto Juan María Traverso con la gente del equipo la pregunta es ¿dónde viene Singolani dónde viene Besone? reciencito le informaron que el Renault de atrás es Singolani llegará y con problemas muy bien Luisito muchas gracias estamos en la final del turismo competición 2000 que Telefele está mostrando a toda la República Argentina en vivo Villa Vicencio el agua cumbre allí va Traverso Guerra cada uno buscando el radio de curva van a llegar a la parte del frenaje ahí vamos a ver si Maldonado que ahora parece que haberse quedado un poquito como para enfriar el auto me parece Fren a Traverso Guerra Maldonado que ahí vuelve a rimarse cuidado Yoyo que Galmunieco se abrió mucho Maldonado creo que no tuvo en cuenta quizá la maniobra que a Singolani le hubiese permitido pasar al tercer puesto Jorge llegó un poco exigido en la frenada porque indudablemente estaba tratando de acercarse da la sanción de que los dos Peugeot trabajando juntos en succión logran en la recta hacer una pequeña diferencia y lo obliga a Yoyo a exigir mucho la frenada para mantenerse en contacto porque si pierde la succión se le van a escapar La lucha por el campeonato Traverso primero y campeón los postulantes Singolani cuarto a un segundo y medio Besone allá por el puesto 14 a más de 28 segundos Claudio Hay una pérdida de aceite en el auto de Chegaray que va sobre las ruedas traseras por eso al hacerse inestable va perdiendo rendimiento y posiciones Muy bien Claudio es bueno para tenerlo en cuenta por eso el trencito de los cuatro de adelante se está escapando del Toto de Chegaray fíjense aquí viene Traverso después Guerra Guillermo Maldonado y Daniel Singolani y fíjense donde vienen los autos del equipo de Tito Besone detrás de Rogelio Mitri está este auto el número dos de Tito Besone ¿en qué puesto Eduardo? puesto 14 como dijimos detrás de Giorgi y adelante de Peón Besone tratando de recuperar terreno por orgullo aunque no sea por eso por orgullo y por poder terminar la carrera tenía un auto muy muy rápido se fue una alargada salió mal mala suerte Traverso para una nueva vuelta el ritmo vamos con el ritmo minuto 10.22 Traverso minuto 10.30 y siete guerra escuchen minuto 10.43 Maldonado minuto 10.30 el muñeco Singolani es la final del turismo competición 2000 por Telefe en vivo para todo el país Chevalier primero en las rutas del país se cumplieron ya 16 vueltas con esta clasificación Eduardo Ruiz primero Traverso segundo Guerra tercero Maldonado cuarto Singolani quinto Chegaray sexto Martínez séptimo Martín octavo Guillermo Orteri cuando se queda un auto no sé si era Peón o Besone no lo alcancé a ver si era Peón o Besone ya lo vamos a esta Besone, Besone quinto Besone una lástima se queda ya definitivamente Tito Besone seguimos con el clasificador decíamos octavo Ortelli noveno Sanata décimo Zampa un décimo Sopelsa decimos segundo Mitri décimo tercero Georgi ahora décimo cuarto Pablo Peón si Boxes vamos ahora este Bertadijo está todo bien sobre el auto de Singolani si, si estoy en comunicación con él y hasta ahora no tiene ningún problema no así en el auto de Toto que tenía una pequeña pérdida de aceite y se ve que le está molestando en las ruedas traseras muy bien Claudio Balman para que ustedes tengan en cuenta Traverso está sumando 20 puntos con esta victoria parcial Singolani con ese cuarto puesto está sumando 10 unidades con esto como necesitaba ampliar en 6 puntos la ventaja Traverso estaría siendo campeón hasta el momento el piloto de Ramallo mientras Tito Besone está tratando de analizar qué pasó con su auto en un momento donde bueno donde ya no hay más nada que hacer por lo menos para esta carrera sí, incluso creo Fernando tampoco Tito puede reprocharse nada recordamos que cuando empezaba el año Besone decía de la temporada de transición que pensaba él iba a ser para su equipo por el auto nuevo por el equipo nuevo bueno por todo absolutamente nuevo cuando Giorgi se enrosca y resigna la posición frente a Pablo Peón bien digo bueno, nada tiene que reprocharse Besone demasiado hizo en función de su misma expectativa cuando arrancó el campeonato y ahí van los 2.405 está tercero está tercero Daniel Singolani lo superó recién a Guillermo Goyo Maldonado quedó cuarto el campeón argentino y Singolani haciendo todo lo posible una gran carrera del hombre de 9 de julio viene desde el noveno lugar de partida y ahora está tercero por eso la bronca cuando vemos la repetición por eso ayer Singolani la bronca porque cuando puso la goma nueva se complicó con el aceite en pista y no pudo ir más allá del noveno lugar en la clasificación tenía un auto bueno, lo está demostrando un muy buen auto Singolani ahora bueno, va a ser muy difícil con Guerra el tema pero recuerda que si Singolani termina segundo todavía los números le dan para esperar las próximas carreras sí, sí lo tiene que superar a Miguel Ángel Guerra de cualquier manera carreras son carreras falta mucho falta la mitad o más todavía de esta final de este gran premio el Aion del turismo competición 2000 que clasificamos primero Traverso segundo Guerra ubicado a 44 centésimas tercero Singolani a 94 centésimas y sigue siendo el más rápido cuarto Maldonado a 1.41 quinto Chegaray a 4.02 sexto Martínez a 4.60 séptimo Martín a 7.62 octavo se ubica Guillermo Orteria 10.39 noveno Sopelsa 25.35 va a haber lucha y mucha y muy dura entre Guerra y Singolani Fernando hacemos un nuevo paso por los boxes veíamos como casi casi se iban rozando los autos la cola de uno con la trompa del otro y Juan María Traverso que consigue una pequeña luz de diferencia Miguel Ángel Guerra está trabajando como compañero de equipo con toda esa experiencia fíjense los únicos metros de diferencia que hay a favor de alguien los tiene Juan María Traverso Jorge claro lógicamente Ángel está haciendo perfectamente bien su trabajo Juan María viene aprovechando el auto bien y bueno en la medida que logren que no pase Singolani al segundo lugar van a poder mantener las cosas bajo control claro incluso Jorge vos podrás coincidir nos podrás decir pero si Singolani tiene la suerte de poder pasar al segundo lugar ya viene con el auto medio cansadito medio gastado y Traverso hasta ahora da la impresión de no haberlo explotado al 100% y guardar un resto por si las dudas por si Singolani llega a ser el escolta en cualquier momento no hay duda el esfuerzo del auto de Singolani para subir del noveno puesto al tercero ha sido muy grande y seguramente llega con las gomas un poco más deterioradas de lo que las tiene en Flaco y mirá como lo está apretando a Miguel Ángel Guerra Guerra haciendo todo lo que puede por contenerlo al hombre de 9 de julio tiene a los dos de 9 de julio detrás pero es Singolani el que está atacando Guillermo Maldonado a la expectativa con la cámara a bordo de Telefe para que cada uno en su casa frente a su televisor se sienta dentro del pointer de Guillermo Maldonado el ritmo de la carrera se fue al minuto 11 la carrera de golpe está a casi 2 segundos 7 por arriba de lo de la clasifica Guerra es lento en las curvas o por problemas o porque justamente en las curvas donde es difícil pasar bueno espera que Juan María pueda acelerar un poquitito más así que veremos que es lo que pasa si sigue así la cosa o no lo concreto del caso es que los punteros están arriba del 11 el Che Garay que viene con problemas está girando en minuto 10 y fracción lo que trae a la pauta que están no sé si el juego de equipo llámalo como quieras pero no se están dando todo lo rápido que se debe o que se puede a punto tal que Che Garay y Martínez están muy cerquita de integrarse a la pelea ya se advierte en la imagen que se están acercando el tote Che Garay y también el Gurín Martínez fíjense allí vienen aquí está Singolani detrás viene el auto azul y blanco de Guillermo Maldonado y después viene Miguel Ángel Che Garay y atrás Omar Martínez también que se están acercando al tren de la punta sigue Luis vamos Luis sí simplemente lo de Tito Besone que ingresó al sector de boxes y el previo lo que sería abandono que no resultó tal fue un problema del corte de corriente entró en cortocircuito lo arreglaron lo solucionaron y volvió a la carrera claro que muy retrasado y sin posibilidades a tal punto retrasado que en estos momentos lo está superando Guerra ya lo había hecho Traverso lo hace Singolani lo hace Maldonado los deja pasar sin ningún problema Maldonado muy cerca de Singolani Yoyo que quizás quiera recuperar el tercer lugar Singolani parece haberlo soltado un poco a Guerra en esta vuelta ver si le pone presión ahora van a cumplir en estos momentos vuelta 22 a 17 del final del final de este gran premio de la ION de Turismo Competición 2000 que por Terefe le estamos mostrando en vivo a toda una república la república argentina vamos Volkswagen utiliza y recomienda lubricantes multigrados de YPF la mejor elección en todo el país bloqueada que se advertía en el auto de Miguel Ángel Guerra la ruedita que casi casi quedaba en el aire Jorge Sí, por eso es que bloquea porque la rueda queda sin carga y lógicamente pierde la adherencia con el piso y comienza a patinar pero en ese sentido no lo afecta no llega a dejar cuadrado el neumático porque justamente viene con muy poco peso sobre el neumático así que no es dañino para el auto Es muy linda carrera para ver en algunos sectores donde Traverso hace un radio redondito y Miguel Ángel Guerra tiene que ir cortando las curvas para que no se le meta a Daniel Singolani que viene atrás Martínez superó al Toto Che Garay y ya está a la cola del auto de Maldonado que dos veces poquitito pero lo tocó a Danielito Singolani Sí, Boxes Torrián y Caja Gian Antón y Pardo y Patat Motor problemas de abandonos en esos autos Muy bien y Claudio Balman que junto con Luis Cali está haciendo el trabajo de los Boxes nueva vuelta la número 23 estamos ya largamente en la segunda mitad de la carrera del Turismo Competición 2000 Aunque sea visualmente y para ver cómo anda el auto Besone se engancha en el ritmo de Maldonado se engancha en el ritmo de los punteros para saber qué podría haber pasado pobre Tito qué podría haber pasado si no tenía los problemas que tuvo Lo veíamos a Danielito Singolani por arriba de los pianitos hay que usar todo lo que esté a mano Jorge Sí, indudablemente aunque en este momento la situación es muy complicada para él porque en la parte sinosa no encuentra lugar para poder pasar y los Peugeot van muy bien en la recta seguramente están saliendo bien del curvón previo a la misma y les da eso el margen para llegar tranquilos a la frenada que sería el único lugar en el que quizá Daniel podría intentar ganar el puesto Desde el séptimo lugar el hombre más rápido de la carrera que viene incluso descontando medio segundo por vuelta a los punteros se llama Henry Martin y que está muy cerquita yo diría a poco más de un segundo treinta centésimas de alcanzarlo a Miguel Ángel Echegaray Hay trabajos muy interesantes para destacar el de Henry Martin justamente también el de René Zanatta que está entre los diez primeros mejorando notablemente el rendimiento del Tempra Sí señor un Zanatta que ya entre el Evo estuvo a punto entrar en la zona interesante en la zona que suma ahí está Martin justamente el hombre más rápido que marcábamos que viene delante de Ortelli un Zanatta que tiene cada día más confianza en el Fiat Tempra como bloquea Guerra que sigue aguantando la posición Singolani que claro ahí no le da no le da porque tiene la cuerda Guerra dobla Traverso Guerra Singolani Maldonado Lo que pasa es que ahora el planteo es directo si Singolani consigue superarlo a Guerra no se define el campeonato por más que gane Juan María Traverso serían cinco los puntos que podría ampliar de diferencia el flaco de Ramallos y Boxes ¿Qué pasó Pablito Peón? Hay dos partes de la historia en la largada los primeros metros y después Sí, una lástima porque en la largada nos tocaron a mí me tocaron de atrás y me tocaron del lado trasero derecho tengo un golpe ahí y me fui para el barro y bueno quedé uno de los últimos y encima me amargué mucho cuando también lo vi a Tito por el pasto aparentemente lo tocaron también y después ahora se apagó el motor no sé qué pasó la palabra de Pablo Peón cumplieron la vuelta número 24 ya lo hizo también Juan María Traverso Miguel Ángel Guerra Daniel Singolani que viene por el medio de la pista ahora se ubica detrás de Guerra y ahí está el auto ahora sí ya definitivamente parado por hoy de Ernesto Tito Besone que abandonó la final del TC2000 que Telefel está mostrando a toda la República Argentina como se vienen dando Miguel Ángel Guerra y Daniel Singolani están haciendo la carrera aquí en Paraná señores en muy pocas vueltas más diría en una vuelta y media dos vueltas el Gurí Martínez estará a la cola de Yoyo Maldonado y calculo que también en una vuelta o dos vueltas más a lo sumo estará Henry Martín presionando a Miguel Ángel Echegaray ahí está los tres primeros los cuatro ahora superan a uno de los rezagados ahí como entraba bandeado pero yo creo que no le pegó de suerte a Maldonado visualmente por lo menos pareció que lo partía al medio claro este puede ser el motivo del condimento de la carrera cuando llegue el momento del paso de los rezagados quizás pueda producirse alguna maniobra que dé lugar a que pueda modificarse la posición en pista es la única esperanza importante que pueden tener tanto Singolani como Yoyo para ver si por ahí se favorece con alguna situación de esa Jorge Omar del Río que nos está acompañando aquí en la cabina de Telefei nos está dando indicaciones precisas sobre lo que ocurre con cada auto te quería preguntar Jorge esos alerones que se ven para la gente que no está para los fanáticos ya saben para qué sirve estos alerones traseros que tienen esos autos obviamente sirven para apoyar mejor el auto en el piso pero se pueden usar de diferente manera ¿verdad? indudablemente tiene mucho que ver con cada circuito es lo que hablamos también en la fórmula Renault hoy si apuestan a tener mucha carga el auto va a tener mejor apoyo va a transitar mejor en estos sectores sinuosos pero pierde bastante velocidad en la recta se nota muchísimo cada grado de diferencia de incidencia de alerón a veces te hace perder de 3 a 5 kilómetros de velocidad en la recta ahí está Carlos Croco también dándole paso a los líderes de esta final del TC2000 Croco prácticamente por arriba del pianito para no molestar a quienes están peleando no solo la carrera sino el campeonato argentino allí van los 4 Traverso Guerra 5 Lani Maldonado se han distanciado un poquito entre sí incluso te digo más se han escapado también del quinto ahora el Gurí Martínez perdió un poco el tren venía muy rápido Martínez pero lo complicaron los rezagados ya pasó Martínez Echegaray allá aparece Henry Martín allí viene para boxes o sigue en carrera Tito Besone el rezagado Rosales y detrás de él Guillermo Orteli 27 vueltas Traverso Guerra Singolani Maldonado Martínez Echegaray peleando mirá Benzeni se complicó Benzeni a ver si pasó Echegaray mirá no se quedó Echegaray me parece que algún toque tuvo algún golpecito le hirió el auto lo complicó se queda el Toto Chegaray Jorge a veces un corte de corriente o le mueve la batería de carburadores lamentablemente seguramente no lo vio no le dejó paso está perdiendo la vuelta y no encontró forma de pasar el Toto y ese golpe seguramente le ha afectado algo eléctrico o algo que le cortó el andar de motor ni más ni menos que lo que vos decías antes los rezagados pueden a veces alterar el orden no lo hicieron con los pilotos de punta lo hicieron con los que venían en el segundo pelotón no en descargo de Benzeni pero quizá Benzeni se quedó por adentro para que vayan por afuera y por afuera estaba Martínez y Chegaray cuando vino a buscar por adentro Benzeni por afuera estaba el otro y bueno murió por el Toto Chegaray son esas cosas que pasan en un instante en las carreras y que definen los resultados se ordenan nuevamente en la fila en la recta principal ahí van en el peralte para frenar en el lugar más lento que tiene este circuito del club de volantes entre rianos aquí en Paraná primero traverso segundo Miguel Ángel Guerra tercero Singolani que quiere más Singolani va por arriba del pianito pero no consigue ese pequeño espacio que le falta para superarlo a Guerra ese espacio ese hueco es lo que decíamos hace un rato que vos ratificabas también hace un par de vueltas sería quedar a 39 puntos sobre 40 en disputa si lo supera va a ser dificilísimo si no estaría casi casi definido el campeonato te escuchamos Luis bueno pasó que recibí un toque acá está un toque en pleno de quinta fondo realmente pensé que me pegaba un piñazo porque salí directamente hacia el paredón a 200 kilómetros y bueno por suerte lo pude sacar y bueno eso fue todo lamento porque teníamos un auto para pelear la punta y bueno lo lamento mucho lo lamento sinceramente por mi equipo por todo lo que trabajó por mis anunciantes y me hubiera gustado sé que tenía el auto como para poder pelear este campeonato y que no se defina en esta carrera Tito Besone muy bien Luis la palabra apesadumbrada de Tito Besone que como él dijo sabía que tenía el auto como para que el campeonato no se pudiera definir lamentablemente las carreras son así se planteó mal de entrada para él tuvo mala suerte lo tocaron y zafó de un accidente importante como podría haber sido en ese sector reordenamos la carrera a pocos giros del final gana Traverso segundo Berra tercero Singolani cuarto Maldonado quinto Martínez sexto Henry Martín séptimo Guillermo Orteli octavo Echegaray noveno Sopelsa décimo Sanata atacar los que llevan los puntos está un décimo Zampa décimo segundo Mitri décimo tercero Nelson García décimo cuarto Georgi décimo quinto Hernán Bradás van a ingresar ahora en las últimas nueve vueltas de carrera van a cumplir la vuelta número 30 efectivamente Eduardo van a faltar solamente nueve para terminar la final del TC2000 que Telefele está mostrando a toda la República Argentina Villa Vicencio el agua cumbre se advierte allá en el fondo después saliendo luego del Curbón un auto que viene lento me parece que era el de Comito que se va a ir para los boxes y estaba intentando no molestar a quienes vienen peleando hay más diferencia a favor de Juan María Traverso se escapó Traverso a punto tal que ha sido él el que incrementó su ritmo el que aceleró en las últimas vueltas marcando minuto 10.60 minuto 10.89 en esta última ha sido lento el ritmo de guerra bueno por ende el de Singolani que fueron arriba del minuto 11.5 qué trabajo el de Singolani y qué trabajo el de guerra conteniéndolo también Juan Jorge porque hay que aguantar un auto que quiere más y quiere más y está toda la carrera pegado ahí atrás indudablemente un gran trabajo de Ángel porque está haciendo las cosas realmente bien procura de culinar el proceso del trabajo de todo el equipo eso es un trabajo de mucha gente y los dos indudablemente están colaborando para concretar el resultado y Daniel también muy bien porque indudablemente lo está intentando todo sin ninguna mayor incorrecta apelando a todo lo que puede pero aguantando la situación acá abajo nuestro de la torre estamos viendo que le van a colocar y ahora lo vemos en cámara bandera de apercibimiento para Miguel Ángel Guerra esto significa concretamente en criollo que están interpretando las autoridades deportivas que guerra está autoaculizando está levantando y no permite el tránsito normal del auto de Daniel Singolani bandera de apercibimiento Cachi Escaracini que mira el reloj dice cuánto falta mi Dios dale Luis ¿qué es lo que te preocupa Cachi? todo todo la próxima siete vueltas la vida está todo bien que siga está bien está todo bien que siga todo así es lo que quiere Alberto Cachi Escaracini el director deportivo del equipo para el cual conducen Juan María Traverso y Miguel Ángel Guerra me preocupa todo dijo Cachi yo creo que posiblemente ahora veamos algunas vueltas en las que Ángel intenta andar rápido para ver si incluso puede escaparse de Singolani porque ante ese apercibimiento lo más claro que puede hacer es alejarse un poco en la pista y no dar lugar a ninguna ulterioridad mira de hecho de hecho en esta vuelta marca minuto 10.69 bajó un segundo 20 su vuelta anterior Ángel Guerra y el que se fue arriba no mucho pero algo arriba con minuto 11.03 fue Juan María Traverso que cumple vuelta 32 están restando para nosotros por el sistema de computación son 38 de velocidad 6 vueltas las últimas 6 de carrera la antepenúltima del año que está teniendo por séptima vez hasta ahora Fernando como campeón a Juan María Traverso es el gran premio de la ION de turismo competición 2000 la carrera que hoy Telefel estaba mostrando en vivo a todo el país ahí vienen ahí está Singolani de nuevo girando a la derecha con el auto número 8 y Jorge Omar del Río que nos quiere decir algo justamente que ya faltan pocas vueltas ya el trabajo de precaución de cuidar los neumáticos está hecho creo que ahora tanto Juan María como Ángel van a usar un poco más sus autos todo lo que puedan para hacer la diferencia que defina la carrera definitivamente ahí viene Traverso viene también Miguel Ángel Guerra que le ha hecho una diferencia como sospechaba recién Jorge Omar del Río aquí aceleró Guerra y se le fue a Daniel Singolani Singolani lo tiene atrás a Guillermo Yoyo Maldonado Maldonado no le ha complicado la vida a Singolani Singolani lo quiso pasar a Guerra no pudo hasta ahora y fíjense ahí el 1-2 del equipo de Juan María Traverso y Miguel Ángel Guerra cuando están entrando en las últimas seis vueltas de carrera ahí está en Traverso Guerra Singolani Maldonado se acercó mucho Martínez buen ritmo de la carrera ha tenido Martínez cuando se está quedando una lástima para Rogelio Mitri que está quedando fuera de la competencia frenan una vez más nada varía veíamos hace segundos nada más el rostro de Jorge Pedersoli imperturbable Jorge que también ha hecho muchísimo para que el flaco pueda ser hoy campeón para que el mismo Pedersoli pueda ser por primera vez campeón de TC2000 y pueda convertirse junto a Traverso quizás el domingo que viene Fernando también en la conjunción piloto preparador que ganan los títulos más importantes del automovilismo nacional llámese TC2000 y Turismo Carretera un halago una hazaña realmente realmente este 95 ha sido un año fantástico para esa dupla con Juan María Traverso al volante y Pedersoli en la preparación de los motores los tiempos de vuelta se vienen para abajo 1-10-2 de Miguel Ángel Guerra y creo que Jorge Omar del Río dio exactamente en la tecla cuando dijo lo que iba a ocurrir en las vueltas bueno en las vueltas últimas de la carrera sí indudablemente yo creo que realmente el trabajo que están haciendo es excelente y bueno ahora todo depende de que los autos terminen sin ningún inconveniente y concretar finalmente el trabajo todo el año ahora es mano a mano a toda velocidad la bandera de apercibimiento para Miguel Ángel Guerra sirvió para que Guerra acelere y ahora vienen los cuatro a fondo nadie nadie va cuidando a nadie yo les voy a dar las referencias Traverso 10-51 Guerra 10-66 Singolani 10-49 Maldonado 10-56 y Martínez que ya está casi integrado a ese pelotón minuto 10-64 se ha bajado muchísimo el ritmo de las últimas vueltas quiere decir que la bandera de apercibimiento de golpe da como para interpretar que estuvo bien puesta a partir de ahora queda muy poquito tres vueltas y media para el final Singolani creo que ya no tiene más auto para buscarlo a Guerra es más parece que ya está como resignado y no está mal hacer el tercero a subir al podio en esta carrera ahí viene en el grupo de cuatro que ha hecho el gasto en la final del TC-2000 aquí en el autódromo de Paraná Telefe está mostrando en vivo para todo un país esta carrera una carrera que puede definir el título de campeón argentino tres vueltas para terminar ahora Traverso Guerra muy cerquita se han escapado uno veintisiete de Daniel Singolani uno setenta del Yoyo Maldonado y tres segundos y medio de Omar Martínez en esta vuelta el más rápido Maldonado minuto diez cuarenta y seis ahí va Guerra por adentro Traverso que frena sabiendo que ni loco Guerra lo va a superar allí están saliendo de la curva aceleran los cuatro van a buscar la parte de los mixtos de este autódromo de Paraná a pleno sol Traverso va por el séptimo título encima Jorge en un autódromo que es muy difícil pasar a otro piloto ¿cuál es el punto? el mejor punto acá indudablemente el único lugar más o menos franco es la llegada al final del peralte y el final de la otra recta después de la curva larga a la izquierda donde si saliste mejor armado puedas intentar ganar la frenada una vez que entras a esta zona de Chicana que se llama ya es absolutamente imposible hasta no llegar a la otra frenada de Peralte ahí están los últimos metros de la competencia nada cambió nada cambió en absoluto desde la misma alargada los dos Peugeot se fueron adelante Juan María Traverso Miguel Ángel Guerra Daniel Singolani y Guillermo Maldonado ya están ingresando en las últimas dos vueltas de competencia también pasa Martínez que quiere integrarse pero todavía no logra acoplarse definitivamente al cuarteto de punta están en el Curbón Curbón que hace un par de años estuvo piñas tremendas del Muñeco Singolani de Yoyo Maldonado no están sin ningún tipo de problema definiendo el campeonato Juan María ahí va Guerra ahí va el Muñeco ahí va Maldonado muy cómodo ahora Traverso cómodo es una forma de decir pero están en el minuto 10.47 concretamente para Juan María Traverso el Turismo Competición 2000 corre en el Autódromo de Buenos Aires su próxima fecha el Gran Premio IPF dentro de dos domingos solamente prepárese vuelve el TC2000 a Buenos Aires cuando está terminando aquí la carrera en Paraná se abre guerra una gran carrera de Daniel Singolani que avanzó desde el noveno lugar podrá perder la posibilidad del título pero dio el todo por el todo Daniel Singolani van a comenzar a marcar la última vuelta ya están con el cartel indicador ahí nos metemos adentro del auto de Singolani las últimas curvas Traverso y Guerra para el primer doblete del equipo Peugeot ingresan en la última vuelta de carrera Canapino que debe sufrir en Arrecife Fernando con la hepatitis Scarazzini que ve cumplido su sueño aquí como director deportivo Pedersoli como motorista los chicos del equipo bueno primer doblete del equipo Peugeot séptimo campeonato de Traverso en Paraná entre Ríos la historia dirá un 12 de noviembre del 95 qué bárbaro séptimo campeonato de Juan María Traverso en el turismo competición 2000 había ganado 6 y se está asegurando el séptimo aquí en Paraná un autódromo que seguramente va a recordar por mucho tiempo una gran tarea del equipo Miguel Ángel Guerra le cuidó las espaldas durante todo todo el desarrollo de esta final del TC2000 Daniel Singolani hizo todo lo que pudo el Yoyo Maldonado también y Ernesto Tito Besone se salvó de un accidente impresionante en el comienzo ahí va Traverso para la última media vuelta su frecachi con los auriculares puestos yo creo que detrás de esos anteojos oscuros si no es sensibilidad es real puede haber hasta alguna lágrima tanto han peleado para lograr este triunfo y este título ahí va para el final la última curva Fernando el último curvón el título para Traverso Juan María Traverso campeón argentino de TC2000 ganó Traverso el equipo festeja primer objetivo cumplido el campeonato de TC2000 ahora vendrá también el de turismo carretera 50% de la hazaña cumplida y ahí estaban los abrazos y por qué no decir las lágrimas que decíamos del equipo Peugeot los dos en una línea Traverso Guerra festejando desde adentro de sus autos Cache Scaracini que yo sé que está hablando ahí estaba tratando de hablar con el flaco con guerra lo levantaban en anda ganó Traverso ahí está Pedersoli también con su alegría su serena satisfacción Jorge Pedersoli seguramente mañana en el quincho nuevo van a comer un asado que ni te cuento Jorgito allá en el taller de San Martín con todos los del equipo Traverso dale 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 Luis bueno no te digo nada no no te podés imaginar contentísimo contentísimo y agradecido bueno Alberto a a todo mi equipo a todos los que me dieron una mano para esto a Rafael Balestrini bueno a todos los que de alguna manera otro hicieron esto a todo el equipo de Alberto Canapino que bueno que se quede tranquilo que que cumplimos Jorge Pedersoli el motorista del campeón muy bien Luisito la vuelta de honor se acercó también Daniel Cingolani para saludar al nuevo campeón argentino de TC2000 Juan María Traverso que acaba de conquistar su séptimo título de la categoría mientras estoy seguro que vamos a estar tratando de ubicar que vamos dale Luis dale esperá que está hablando Cachi con Juan María salve está muy emocionado todo bien tenés razón lo felicitaste ya sí sí estamos muy felices realmente muy felices y qué podemos decir qué te preocupa ahora que Canapino se ponga bien y que disfrutemos disfruten entonces yo creo que a Canapino los médicos no le deben haber dejado ver la carrera con una hepatitis y con la tensión la adrenalina y todo lo que uno segrega viendo una carrera por un campeonato yo creo que se debe si la vio se debe haber puesto peor pero vamos a hacer una cosa Fernando seguramente ya estamos llamando a Canapino para que aunque sea por teléfono podamos charlar con él que también es factotum de este campeonato que desde que clasificamos Traverso ganó segundo Guerra tercero Singolani cuarto Maldonado quinto Martínez sexto Martín séptimo Chegaray octavo Sopelsa noveno Ortel y décimo Sanata los del punto para el campeonato quedó luego un décimo Zampa décimo segundo García décimo tercero Georgi décimo cuarto Rosales y décimo quinto Hernán Bradás con la reiteración de la victoria de Juan María Traverso y del campeonato argentino conseguido aquí en Paraná hacemos la última pausa enseguida volvemos para festejar con el campeón argentino en el podio hombre los vinos veamos y hablar no este es otra cosa ¿qué vino es este? el nuevo recero lo están esperando nuevo recero hecho como Dios manda nueva línea de naftas YPF 2000 con aditivos polifuncionales de última generación el poder llegó a su auto nuevas naftas nuevas naftas YPF 2000 tecnología y potencia en su punto más alto nuevo recero hecho como Dios manda yo quiero que me pintes quiero que me pintes porque mirá yo soy el enjuto y también medio medio flaco ¿qué pasa? pero tengo músculos musculitos tengo tocame mira tocame acá tocame acá tocame acá perdón y a mí nadie me toca La Familia Benvenuto en vivo con Guillermo Franchella este domingo a la una de la tarde los primeros familia por Telefe qué bárbaro cómo cambió todo y uno atiende con otras ganas camiones autos taxis volvieron a IPEF y es el móvil extra de un balde es que la gente se da cuenta lo mejor es aceites el mejor precio la mejor es naftas lleno por favor ultra SP el mejor lugar y la mejor atención ¿cuánto le debo? no señora por favor ¿qué le voy a cobrar? nada no 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 perdón son 25 pesos la realidad del cambio se comprueba desde adentro venga a la nueva IPEF amigos de Telefe de toda la República Argentina ha terminado el gran premio de la ION de turismo competición 2000 en el autódromo de Paraná a pleno sol con mucho viento y una corona después de ese accidente de la primera curva podríamos decir y una corona que queda en manos de Juan María Traverso con las posiciones del campeonato así sí señor faltan dos carreras para el final pero Traverso ha ganado el título sumó 183 puntos segundo está ubicado Singolani tiene 141 tercero Besone 129 cuarto se ubica Maldonado tiene 75 puntos ya está quinto en el campeonato Guerra con 68 está ubicado en el sexto lugar Orteli con 61 puntos séptimo Echegaray tiene 58 y octavo el Gurí Martínez ha sumado 48 unidades recién les decíamos que volvíamos para el podio en realidad volvemos para los podios porque queremos mostrarles este collage de lo que hizo Juan María Traverso un Juan María Traverso mientras tratamos de ver las imágenes espectaculares de este trabajo armado por todo el equipo un Juan María Traverso brillante que arrancó en posadas con su primer triunfo del año le siguió en Rosario consecutivamente logrando lo que fue el segundo triunfo de la temporada 95 un Traverso que luego de un impas producido en las carreras de Mendoza Chaco y Rafaela vuelve consecutivamente y con el motor 1800 a ganar en el San Martín de Mendoza en La Pampa y en Rosario se dio un respiro en Río Cuarto y vuelve tres al hilo tres al hilo tornelo General Roca Trelew y Paraná las últimas tres que dan ocho triunfos en la temporada para Juan María una vez más campeón del TC 2000 faltan dos carreras para terminar el año la próxima será dentro de dos semanas en Buenos Aires y después posadas y qué cara de alegría qué cara de satisfacción de Juan María Traverso también de Miguel Ángel Guerra subiendo al podio aquí en Paraná en el autódromo que lo vio consagrarse campeón por séptima vez y le quiero preguntar a Jorge Amar del Río es difícil ganar campeonatos es difícil ganar tres como vos ganaste y es difícil ganar siete también como el flaco Traverso ¿no? por supuesto realmente te diría que tiene mucho que ver con cómo es cada piloto también a veces no solamente es ganar carreras la actitud para ganar el campeonato requiere quizá otro enfoque otra forma de correr todo el año y en eso indudablemente Juan María es un especialista y bueno por eso los resultados que ha conseguido mirá que lindo Daniel Singolani lo fue a saludar Traverso le levantó la mano Daniel Singolani también es un deportista realmente excelente y bueno y Juan María Traverso que está en lo más alto del podio ahí todos levantando sus trofeos excepto Traverso que le levanta la mano a quien le dio una mano en esta última carrera a Miguel Ángel Guerra su compañero de equipo sí porque además yo creo Daniel lo saludó porque fue una carrera muy linda creo que vimos una carrera digamos muy estratégica pero donde todos trabajaron con una gran profesionalidad defendiendo cada cual su posición lo duramente conseguido hasta el momento pero sin ninguna incorrección y con un nivel de eficiencia y un nivel conductivo realmente sobresaliente una cantidad de público enorme al pie del podio mirando viviendo vivando el campeonato argentino que acaba de ganar Juan María Traverso en la final del turismo competición 2000 aquí en el autódromo de Paraná se quiere tomar todo el champán Traverso también Guerra y también Daniel Singolani los tres que fueron al podio hicieron una gran carrera Traverso en lo suyo Guerra cuidándole las espaldas y Daniel Singolani avanzando desde un lugar que parecía imposible desde el noveno lugar llegó al podio no fue al escalón más alto pero fue al podio por fin Danielito Singolani vendiendo caras sus ilusiones de ser campeón argentino por lo menos en 1995 seguro que va a tener otra chance pronto pero de todas maneras creo que es positivo lo del muñeco Fernando en función de si bien es cierto no pueda no pueda acceder al campeonato si hoy por hoy está como segundo y pintar el 2 no es malo teniendo en cuenta que el equipo Berta y esto también vale aclararlo no arrancó en tiempos coherentes arrancó muy tarde cuando ya febrero pintaba recién ahí tenía confirmado su auspicio tenía confirmada la conformación del equipo y por eso entonces no se puede desarrollar ni trabajar de la forma que Berta está habituado a hacerlo así que lamentablemente para él no pudo por el 1 si lo está haciendo por el 2 quien está por el 1 este que te dije que la vio la carrera pregúntale si la vio y si sufrió y está por teléfono seguramente viendo esta consagración de Juan María Traverso estás Alberto Canapino ¿cómo te va? ¿qué tal? bueno muy bien seguramente es mejor de lo que esperábamos ¿te ayudó a mejorar a curarte la hepatitis o te le empeoró todo lo que pasó hoy aquí en la pista? no indudablemente creo que mañana va a estar un poquito peor porque me parece que nos movimos y saltamos más de lo que esperábamos bueno realmente te mandamos junto con todo el equipo de Telefe nuestras más sinceras felicitaciones creo que tuviste una parte importante que ver en esta victoria final en el campeonato de Juan María Traverso pero por sobre todas las cosas en este gran rendimiento de los dos autos el de Traverso y el de Guerra como lo demostraron hoy aquí en el autódromo de Paraná Alberto nosotros trabajamos siempre para que las cosas salgan de la mejor manera posible si bien el eje de todo esto es Juan María nosotros tratamos de complementarlo para que bueno salgan las cosas bueno si es posible como han salido y responderle a todos los que nos han apoyado sobre todo el año pasado muy bien Alberto Canapino te mandamos un fuerte abrazo y que puedas disfrutar muy pronto de este título logrado por el equipo para el cual estuviste desarrollando los chasis junto con Pedersol y el motor con Alberto Cacchis Caracini la dirección del equipo y esos dos monstruos de pilotos como son Juan María Traverso y Miguel Ángel Guerra con los que debe ser un gusto trabajar ¿no? si si indudablemente siempre digo que si uno tuviera que elegir la suerte de elegir dos pilotos elegiría los mismos que tiene así que ni hablar que es un gusto trabajar con ellos chau Alberto descansá cuídate curate de la hepatitis te mandamos un gran abrazo desde Paraná bueno gracias y vamos a hacerlo de esa manera Alberto Canapino uno de los responsables de esta victoria final en el campeonato argentino de TC 2000 de Juan María Traverso si uno de los grandes responsables quizás el gran responsable de haber desarrollado los Peugeot y en poco tiempo haberlos llevado y puesto muy competitivos ahí tenemos algunos de los recuerdos del año de este 95 que pasa a ser un recuerdo para Traverso que pintará una vez más el número 1 en 1996 Luis Calí conferencia de prensa con el flamante campeón con Singolani y con el fiel escudero Ángel Guerra muy bien muchísimas gracias aquí estamos fresquitos se lo puedo asegurar salud campeón cualquiera de los dos micrófonos a ver que te guste esperá 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 a ver ahí ahí hola si bárbaro bueno te agradezco mucho les agradezco a todos y fundamentalmente a todo mi equipo a todos los chicos a Ángel por supuesto Alberto Canapino debe estar con un ataque recién lo escuchábamos Alberto estaba en la camita tranquilo disfrutando realmente estamos chochos a toda la gente de Peugeot que confió en nosotros a las sponsors que confiaron en nuestro equipo muchísimas gracias le dedicamos este campeonato todos nosotros Ángel en algún momento de la carrera se te veía complicado se te venía el muñeco no me digas que después te quedaste sin nasta sobre el final también también tuvimos una falla esta mañana que realmente nos preocupó bastante porque el auto en todos los retomes se ahogaba se quedaba y y bueno nos preocupó y sobre el final también a la salida de la recta principal el auto se empezó a quedar sin nasta faltando dos vueltas así que me preocupó bastante pero realmente estoy muy contento porque el auto cuando lo exigí realmente iba muy bien y y bueno yo creo que Alberto Canapino que está ausente de aquí es uno de los grandes pilares junto a a Pedersol y a toda la gente del equipo y a Juan María por todo lo que han hecho realmente Cache Scaracini y a todos realmente la gente que nos acompañó que confió en un año como el año pasado tan difícil y en este año que realmente Peugeot se lleva el campeonato estamos muy muy conformes no es para menos Danielito Singolani lo tuyo fue espectacular pero hasta ahí se llegó se dejó todo que es lo importante si la verdad que fue una carrera durísima para mi largué desde muy atrás pude avanzar realmente fue una muy buena carrera y bueno contento con todo con todo el equipo porque se ha revertido digamos el auto que teníamos y bueno que más puedo decir felicitar al equipo al equipo campeón más que nada al flaco y a toda su gente realmente han trabajado muy duro este año y que bueno nosotros nos queda ahora trabajar para para el subcampeonato y por supuesto mi agradecimiento para Oreste Berta a todo su grupo de gente a todos sus mecánicos que bueno hoy logramos un segundo puesto un tercer puesto cuando todo parecía que mejor de de un quinto tal vez iba a ser imposible pero pero bueno muy feliz y un saludo para todos Juan María para cerrar un nuevo desafío que llegó a su meta el Peugeot y nuevamente campeón de aquí en más que bueno seguir nosotros este equipo lo formamos hace un año y medio un poco más y y recién empezamos este realmente tenemos un grupo de gente bárbaro Soli este Canapino Cachi Jaracini Caíto Iglesias todos los mecánicos este Jackie Green y toda la gente de Peugeot toda la gente de Sebel que confió en nosotros así que eso nos da fuerza para empezar un pienso yo un camino bueno un buen futuro muy bien muchas gracias gracias también al campeón argentino Juan María Traverso ha sido una jornada realmente excepcional llamó Luis de Cilia Miguel Ángel Guerra llamó Gianni Versace desde Milán que lo quiere contratar a Guerra como modelo muchas gracias Jorge Amar del Río que nos acompañaste también en esta transmisión lo mismo a Eduardo Ruiz a Delfina Frer que acaba de llegar también a la cabina estamos en el cierre del programa gracias sobre todo a ustedes amigos de Telefe de toda la República Argentina por su consecuencia por ser tan fieles y por permitirnos mostrarles lo mejor del automovilismo argentino y del automovilismo mundial como hicimos anoche con la Fórmula 1 internacional hasta dentro de 7 días con el gran premio de Macao y la participación de Norberto Fontana NAFTA ULTRA 2000 de YPF combustible oficial del TC2000 en todo el país Telefe transmite con su propio satélite a todo el país LS84 TV Canal 11 Buenos Aires República Argentina ¡Gracias!